Hoy, estará prohibido molestar para que no te muevas ni un minuto de telemetro. A la una, perdonar es amar. Hicimos todo lo posible, pero su cuerpo no resistió. Doctora, no, no, me está, me está mintiendo. Un capítulo para reflexionar en La Rosa de Guadalupe. A las tres, esta relación va contra viento y marea. Mujer que amas tú, quiero que lo tengas claro, porque yo estoy dispuesto a hacer lo que hacía para no perderte. En el triunfo del amor, y a las cuatro, varios han caído. Ahora es que tienen que saber levantarse. Están haciendo un monstruo que no lo van a aguantar en la etapa verde. Calle 7, fe, amor, drama y adrenalina pura en tu tarde de telemetro.